Hola, hola expertos y expertas, bienvenidos una vez más a Demon Learn. Para aquellos que no me conocen, me presento, mi nombre es Tania Salvador y trabajo con Microsoft como Master Trainer para empoderar a las personas y organizaciones del planeta a lograr más. Como cada semana, es un gusto enorme estar con todos ustedes. Me encanta ver que siempre ya están conectados, que están esperando cuáles son las novedades que les vamos a contar estos días. Y sobre todo también que pues muchos de ustedes siempre me preguntan, oye, tengo dudas sobre esto, tengo dudas sobre aquello, muchas veces ya cuando los voy topando en tiendas y se acercan y me preguntan, eso la verdad me encanta muchísimo. También recuerden que siempre me encanta mandarle saludos, yo sé que algunos de ustedes se conectan desde diferentes partes de la República Mexicana, algunos otros también de repente he visto que mandan saludos de Colombia, de Chile, de Argentina, un abrazo enorme para donde quiera que estén. Y pues bueno, para aquellos que es la primera vez que se conectan a esta transmisión, primero sean muy bienvenidos. ¿Y qué es DemoAlert? Bueno, básicamente es un espacio donde les vamos dando muchos tips de Microsoft 365 y de Windows 10. Y sobre todo estos tips no son tanto pues realmente como capacitaciones, sino más bien les contamos unas historias o anécdotas que hemos tenido en algunas ocasiones que de cierta manera nos han servido bastante porque creo que a todos nos ha pasado una situación similar. Y sobre todo que pues tanto Windows como Microsoft 365, de cierta manera nos han solucionado estos pequeños problemitas. Y justamente siempre vemos semana con semana un tip de Microsoft 365 y otro de Windows 10, que de hecho ya lo están viendo en pantalla, lo están viendo ahí de qué vamos a tratar esta sesión y va a ser bueno obviamente de la aplicación Cámara y también tendremos de la aplicación de Family Safety que pues normalmente es para aquellas personas que tienen pequeñitos en casa y buscan tener un poquito más de control de las diferentes opciones. Antes de continuar recuerden que nos pueden seguir en nuestras diferentes redes sociales, en nuestro perfil de Facebook, nos pueden también encontrar en Instagram donde estamos como Experson Latam o inclusive también en nuestro canal de YouTube donde próximamente estaremos subiendo muchísimo más contenido y pues obviamente es súper importante que también nos regalen muchos, muchos, muchos likes y también compartan esta transmisión para que llegue a más personas. Recuerden que eso no es todo porque inclusive también tenemos Experson, que para aquellos que no sepan que no lo conozcan, bueno básicamente es el lugar donde vas a encontrar toda la información de los productos y servicios de Microsoft. Sí, así es. De hecho te voy a dar un tip buenísimo. Si posiblemente tienes dudas, preguntas sobre Windows 11 y posiblemente ya leíste que ya hay hecho oficial, definitivamente no te lo pierdas. Una vez que termine la transmisión, ve corriendo directamente a Experson, recuerda que tienes el código QR en pantalla, que lo puedes escanear con tu teléfono celular o bien tenemos la opción de link directo que es experson.microsoft.com Es muy fácil, muy sencillo que te puedas inscribir, solamente requieres un correo electrónico y con eso es más que suficiente. Ahora sí que ya vimos todos los anuncios parroquiales, definitivamente siempre me gusta leer sus comentarios, sus saludos. Saludos equipo de Oaxaca, saludos también desde OficiDipod, Inder Lomas. Muy bienvenidos a esta transmisión y pues justamente como les digo, vamos a hablar estos diferentes temas. Algo que les quiero comentar y fíjense que me sucedió hace poquito fue que visitando una de las tiendas, pues resulta que encontré a un par de vendedores que me dijeron, oye Tania, ¿qué crees? Estamos viendo que ellos están escaneando con su teléfono, después de ahí se lo pasan por WhatsApp y después de ahí lo pasan a su computadora. Y yo me quedé así de, oigan, ¿no habría una opción más sencilla de hacerlo? Y dije, más porque estoy viendo que tiene un equipo con Windows 10, un equipo dos en uno. Y dijeron, no, es que es la forma más fácil, es la que estamos acostumbrados a utilizar. Pero me dio mucha risa de cierta manera porque a veces decían, oye, es que la foto sale muy burrosa, ustedes saben que normalmente las aplicaciones de mensajería reducen muchísimo. Y yo le dije, oye, te voy a dar un tip buenísimo. Y pues como ustedes saben, yo siempre cargo mi Surface a todos lados y pues justamente ya la están viendo en pantalla. Les dije, oye, pues ¿por qué no utilizas la aplicación de cámara? De hecho, ustedes la van a ver ahorita que se va a abrir. Y tengo aquí un pequeño folletito que pues normalmente puede ser como cualquier folleto que nos dan en la calle o que inclusive queremos escanear. Quiero aquí mostrarles un poquito de las opciones que integran en la aplicación porque básicamente es una herramienta bastante buena. A veces está muy, la vemos como algo muy simple, algo que normalmente deberían tener todos los equipos. Pero fíjense que sí tiene diferentes opciones que yo creo que nos pueden ayudar muchísimo en nuestro día a día. Para empezar, yo creo que ustedes pueden ver del lado derecho se ven algunas opciones como una foto panorámica, como grabar video, que son las más comunes o que estamos acostumbrados a utilizar. Pero hay otras que a mí siempre me gusta hacer mención. Y una de ellas es la opción de escanear códigos QR. Y de hecho, ustedes la van a ver en pantalla que va a detectar el código. O sea, prácticamente no se tardó nada y ya en automático, si yo le doy clic, me va a dirigir de manera directa al sitio que yo quiero escanear o algo así. Entonces, fíjense que esto está padrísimo porque pues yo he visto últimamente que en muchos lugares ya los códigos QR se utilizan como algo normal. Para el menú de restaurantes, para inclusive tal vez, no sé, acceder a una invitación, etc. Cosas así. Entonces, de cierta manera, esto está padrísimo que lo puedas hacer completamente de manera inmediata. Ahora, ¿qué más opciones vamos a tener con la cámara? Porque fíjense que esta es una que me gustó y como les dije, el problema que tenían estos chicos pues era principalmente que tenían que hacer doble trabajo. Tener que escanear y después tener que mandar a la computadora. Entonces, yo le dije, oye, ¿qué crees? Yo tengo un documento. De hecho, ustedes también aquí en pantalla. Posiblemente ustedes lo ubican perfectamente bien. y aparece una opción que es un documento. Y ustedes se van a dar cuenta que en automático va a detectar el contorno y yo puedo hacer la fotito. Entonces, una vez que he tomado la foto, en automático la va a recortar. Y eso la verdad es que está padrísimo. Entonces, justamente estos chicos que estaban haciendo ese doble trabajo, se las mostré y les dije, oigan, ¿no les sería más fácil que hicieran esto con su equipo? Y dijeron, oye, la verdad es que no sabíamos. Bueno, estás ahorrando muchísimo tiempo porque era un doble trabajo y luego si la calidad no era buena, pues era completamente peor. En cambio, aquí no, ustedes lo vieron. Es muy fácil, muy sencillo. Y aquí algo que siempre me gusta comentarles es que normalmente a veces pensamos que la aplicación de cámara, pues tal vez los equipos de computador no tienen tantos megapíxeles o no tienen tantas opciones. La realidad es que eso es completamente falso. Digo, para aquellos que me conocen Posiblem sabrán que me gusta muchísimo la fotografía. Y a veces yo sí me meto de lleno a buscar todas las opciones que tienen. ¿Por qué les comento esto? Porque a veces, pues, y fíjense que es una anécdota que va a tomar de un compañero, me decía, ¿qué crees? Oye, de repente a mis hijas les dejaban sus clases de educación física y pues yo tenía que buscar la forma en que la laptop se acomodara. Y yo le dije, oye, pues, ¿por qué no les compras una Surface? Total, que terminó comprando una Surface. Y justamente lo que él hacía era activar esa cámara frontal, la cámara trasera, dependiendo de las actividades que tenían ellas y justamente podría ir cambiando pues la configuración, si quería fotos, si quería videos, todo eso lo puedes hacer. Y esto la verdad es que está padrísimo porque yo creo que ustedes lo han visto hasta inclusive en los teléfonos que de repente tienes pues ciertas opciones para irle cambiando, si quieres hacer un mejor stream, por ejemplo, aquí los que están viendo la calidad del video, cada cuando se refresca, etc. Digo, la verdad es que hay clientes que no van a notar todo ese tipo de detalles. Habrá aquellos que sí, que somos un poquito más quisquillosos, pero pues yo creo que definitivamente es una muy muy buena opción para que los clientes vean que no solamente esta herramienta te sirve para tomar fotitos, sino que hay muchísimas más opciones. Ahora, también algo que quiero comentarles y definitivamente me encanta siempre mostrarles, yo creo que ustedes habrán visto que hoy en día en las escuelas tienen las famosas pizarras digitales y que creen, Windows 10 es compatible la aplicación de la cámara, entonces se dieron cuenta aquí en automático me van apareciendo las opciones para poderlas utilizar. Me gustaría saber si ustedes ya habían visto esas opciones, si ya las conocían, si inclusive dicen oye, la verdad es que no sabía, definitivamente voy a empezar a utilizar porque creo que son bastante buenas. Recuerden, dejen ahí sus comentarios, siempre me encanta estarlos leyendo. Ahora vamos a pasar con las opciones de Microsoft 365. Y fíjense que es algo curioso porque pues hace un par de tiempo varios amigos me han comentado oye, ¿qué crees? Es que pues a raíz de que los niños están tomando clases en casa hay veces que nosotros tenemos que seguir saliendo a trabajar y no tenemos de cierta manera como un control si realmente ellos están en clases, si inclusive tal vez ellos resulta que se distrajeron en un momento están viendo videos en internet o inclusive están jugando. Entonces no hay una forma de saber realmente cómo gestionar todo este tiempo. Y le dije, oye, pues bueno, para empezar aquí la pregunta clásica es si tienes Microsoft 365 porque fíjense que todavía de repente dicen, no, es que pues no me gusta un producto de suscripción porque siento que es muy caro. Y yo le dije, oye, pues ¿te ha pasado que de repente tienes servicios en streaming que donde ves películas donde escuchas música? Sí, sí los tengo. Y le dije, mira, ¿qué crees? Es exactamente de la misma manera. Lo único que cambia es que estás integrando las aplicaciones que más utilizas para el trabajo o para la escuela, pero también vas a tener un beneficio extra y este beneficio extra es Microsoft Family Safety. ¿Cómo funciona? ¿Qué hace? Bueno, es muy fácil utilizarla. Lo mejor de todo es que la puedes utilizar en tu teléfono celular, la descargas y vas a empezar a ver diferentes opciones. La primera de ellas es que vas a poder tener un poco más de control sobre los hábitos saludables. ¿Con esto a qué me refiero? Hay veces, y creo que llega a suceder bastante con los niños, que de repente se quedan muchísimo tiempo frente a la computadora o frente a la consola. Y fíjense que es algo muy, muy común. A mí me ha pasado, por ejemplo, que tengo amigos que dicen, oye, son las 2, 3 de la mañana y voy a seguir jugando y de repente llega a pasar que los niños quieren hacer exactamente lo mismo. Entonces yo les digo, oye, ¿por qué no asignas cierto tiempo para que ellos puedan jugar? Y fíjense que dato meramente curioso. Yo creo que muchos de ustedes ya a la fecha conocen que tengo una hermana, pero cuando ella estaba más pequeña, yo utilizaba esta aplicación para colocarle ciertos tiempos donde ella tuviera ese lapsus para jugar donde inclusive también tuviera cierto tiempo pues para navegar en internet y lo mejor de todo es que había cierto equilibrio en los tiempos en los que ella estaba. Eran tiempos relativamente sanos porque hay veces que ya saben que los niños nunca falten de que oye, quiero jugar y voy a hacer berrinche y quiero seguir jugando y no me vas a quitar de aquí. Pues, ¿qué crees? Ahí tú limitas esta opción y algo que a mí definitivamente me encantó muchísimo es que una vez que llegas a este límite tal cual ya no puedes acceder. Le mandan una pequeña notificación al papá o al tutor quien sea pues el adulto dentro de este perfil de familia para pedir autorizaciones de tiempo extra. Ahora, algo que también me encanta y siempre mostrarles dentro de esto es que tienes un resumen semanal. Como les dije, yo normalmente en mi caso con mi hermana de cierta manera siempre he sido la que lleva como el control de cuánto tiempo está frente a los dispositivos qué es lo que hace. Entonces, yo le daba ciertos horarios que no interrumpía pues tal vez con sus clases o inclusive tal vez que eran unos fines de semana que tenía un poquito más de tiempo para ver películas o para jugar. Y así, por ejemplo, podía saber que estuvo tal vez, no sé, 15 minutos viendo videos en YouTube tal vez estuvo dos horas en Teams etcétera. Y fíjense que a pesar de eso a la fecha todavía lo seguimos utilizando pero pues desafortunadamente esta opción o esta plataforma está solamente disponible hasta los 18 años. En el caso de México recuerden que a veces llega a variar un poco de país en país pero definitivamente a muchos clientes les interesa y como les digo más hoy en día específicamente en México estamos a nada o prácticamente ya estamos regresando a clases y yo creo que a muchos papás les preocupa esto ¿no? El saber pues cuánto tiempo están sus hijos realmente frente a la computadora tomando una clase en Teams o en las diferentes aplicaciones que existen hoy en día. Y sobre todo algo que a mí siempre me encanta mencionar de esto es que existen filtros de contenido ¿por qué no me dejaran mentir? Me ha pasado infinidad de ocasiones que los papás me dicen oye es que ¿cómo sé que el juego es apropiado para mi niño? Ya le compré una computadora gamer porque pues me dijeron que es el mejor equipo que voy a encontrar o que inclusive tal vez es un equipo más sencillo pero soporta ciertos juegos y a veces los papás no tanto por desinformación sino muchas veces yo creo que me ha pasado que los niños dicen no mamá no papá es que ese juego sí es para niños y mis amigos lo tienen entonces compras el juego y resulta que no te dijeron que la categoría pues no era para niños entonces al tener estas opciones dentro de la aplicación de Family Safety pues vas a y los niños van a poder acceder a aquellos juegos que sean adecuados para su edad y esto es bastante bueno porque no tienes que estar revisando las etiquetas y realmente si funcionan o inclusive como ya todo es prácticamente en línea o descargas en streaming pues vas a estar un poquito más al pendiente de todos los filtros que se hacen y ojo eso también funciona para búsquedas en línea fíjense que esto me recuerda mucho a ciertas historias específicamente me tocó con una señora ya un poco más grande que resulta que un día llegó a la tienda y dijo oye vengo buscando una tarjeta de Microsoft sí mira aquí tiene y me dijo oye ¿qué crees? es que a mi mamá le encanta jugar Candy Crush y un día se gastó más de 3 mil pesos mexicanos estábamos hablando de 150 dólares en todas las gemitas que he estado comprando en Candy Crush y yo le dije oye pues hay ciertos controles le digo desafortunadamente ya no conocía esta aplicación y me dice funciona para mi mamá le dije sí claro luego lo único que vas a tener que hacer es cambiarlo obviamente la edad porque sabemos que es una persona más grande pero si la tienes con un perfil de menor vas a poder administrar todas las compras que haga inclusive también si busca tal vez jugarlo directamente en internet vas a poder bloquear sitios etcétera porque es más no me dejarán mentir cuántas veces no hemos escuchado que los clientes dicen oye es que qué crees me gané tal teléfono me gané tal cosa en internet puse todos mis datos y resulta que no funcionó pues qué creen los niños llegan a caer en este tipo de de fraudes que existen y para evitar todo ese tipo de opciones seguir usando la aplicación de Family Safety es definitivamente la mejor opción y algo que a mí me encanta y siempre yo creo que a veces no tenemos ese conocimiento es como por ejemplo el saber dónde están tus familiares fíjense que específicamente en estas situaciones que hemos visto que están en ciertos países ya retomando clases en algunos otros no pues tenemos realmente esa duda no de bueno ya sé que está en la escuela que tal vez inclusive no sé mis demás familiares pues quiero saber que estén bien etcétera entonces tenemos también esta opción de poderlos localizar les voy a ser honesta la verdad es que en mi caso yo prácticamente la utilizo muy seguido y más fíjense cosa curiosa en vez de que yo la use para rastrear a mi hermana me rastrean a mí ¿por qué pasa esto? pues bueno por el trabajo de repente salgo ya muy muy tarde y ya saben que nunca faltan los papás o los hermanos de oye ¿dónde estás? ¿ya es tarde? ¿dónde estás? ah pues mira rastréeme en la aplicación ya voy de camino a casa entonces para que se sea el pendiente de mí entonces justamente para eso funciona no solamente para los menores y definitivamente tener este grupo en general en familia funciona súper súper bien lo mejor de todo es que Microsoft Family Safety viene incluido si tienes Microsoft 365 porque pues como les digo realmente a veces los clientes no le ven tanto valor a una suscripción créeme me ha pasado infinidad de ocasiones que los clientes dicen no ¿por qué voy a tener que pagar una suscripción? yo prefiero mil veces comprar una licencia perpetua etcétera pero yo creo que definitivamente lo que les acabo de mostrar lo que les acabo de comentar sí hace una gran diferencia y más ahora que pues definitivamente estamos en un mundo completamente digital donde compramos en línea donde prácticamente todo lo que hacemos día a día trámites y todo lo que sea similar siempre es en internet entonces yo creo que es una muy buena opción digo aquí también en el caso del precio de México puede variar un poco de país a país pero yo creo que definitivamente es muy muy bueno hacerlo muy bueno empezar a utilizarlos definitivamente yo siempre les digo descarguen la aplicación empiecen a hacer su grupo hogar ya que ustedes empiecen a ver cuáles son las opciones que nos van a mostrar definitivamente van a amar la aplicación y lo mejor de todo y que siempre les digo no necesitas estar al lado del menor sino que no importa donde estés sacas tu teléfono y te empieces a configurarlo de ah bueno tal vez hoy es viernes tal vez hoy no tiene tantas clases en línea no tiene tantas llamadas le voy a agregar una horita más de juego para que pueda estar con sus amigos etcétera o inclusive también para que esté yo al pendiente comentenme si ya conocían esas opciones ya las habían utilizado anteriormente como ustedes vieron definitivamente yo creo que el día de hoy tocamos ciertas características que a veces no son pues tan comunes de ver o tan comunes de utilizar digo en el caso de la cámara yo creo que a veces pasa desapercibido todo lo que pueda tener la aplicación porque estamos muy acostumbrados a utilizar nuestro teléfono móvil y fíjense que caso contrario a veces llega a suceder que buscamos también qué herramientas o extensiones de lo que ya utilizamos podamos llevarlo a estos dispositivos y justamente Family Safety lo hace de esta manera recuerda que si te perdiste alguna de las transmisiones anteriores en nuestro perfil principal de Facebook puedes encontrar una pestañita que dice videos y las puedes volver a ver en cualquier momento cuando prácticamente tengas ese tiempo disponible y también recuerda que pues tenemos diferentes redes sociales nos puedes seguir no solamente en Facebook en Instagram ni YouTube donde próximamente tendremos muchas muchas sorpresas y ojo recuerda que también están disponibles ya las nuevas acreditaciones de Microsoft 365 y de Windows y si ya de plano estás muy ansioso por saber que viene de Windows 11 definitivamente no lo dejes pasar y así como termina esta transmisión lánzate directamente a Experson estás viendo el código QR en pantalla o de manera directa puedes escribir en tu navegador experson.microsoft.com te recuerdo mi nombre Tania Salvador y trabajo con Microsoft como Master Trainer para empoderar a las personas y organizaciones del planeta a lograr más y nos vemos en una próxima transmisión bye 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 ¡Gracias!